Hola, bienvenidos a las entrevistas de Canal Europa. Hoy contamos con la presencia de Antonio Gutiérrez Limones, senador por el Grupo Socialista y además ha sido alcalde de Alcalá de Guadaira durante cuatro legislaturas con mayorías absolutas y además es el presidente de la Asamblea Parlamentaria Española en el Consejo de Europa. Hola, senador. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias. Encantado de estar aquí en Canal Europa y agradeceros esta iniciativa de tener en... Gracias por su participación. ...de la actualidad de todo lo que ocurre en las instituciones europeas y los grandes debates que son el futuro de Europa, pero también el futuro de nuestro país. Me gustaría empezar preguntándole por si cree que las instituciones europeas han estado a la altura de la pandemia y la situación crítica en la que nos ha situado. Yo creo que en un principio, con la llegada de la pandemia, quizás hubo algunas decisiones inconexas, incluso contradictorias, que incluso pudieron llegar a plantearse que ponían en peligro la zona de Cheyenne, la libre circulación de la zona de Cheyenne, incluso el funcionamiento del mercado único. Pero yo creo que fue en la fase inicial, incluso hubo decisiones que yo creo que fueron insolidarias con el principal país que sufrió severamente la crisis de la pandemia, que fue Italia. Pero inmediatamente después, yo creo que Europa es un gran ejemplo para el mundo de coordinación, de trabajar alineada en una misma dirección para acabar con la pandemia. Y se están planteando, lógicamente, propuestas a futuro. Yo creo que la pandemia ha traído también la idea de que Europa tiene que tener retornazos en lucha que tienen que ver con productos esenciales y hacer frente a crisis en el futuro. Por eso la conferencia de futuro de Europa yo creo que va a centrar mucho sobre estos temas. Y sobre todo la pandemia ha traído algo que yo creo que es muy importante, que es el fondo de reconstrucción, el fondo de recuperación. Es la primera vez que Europa aprende una crisis anterior, una crisis financiera del año 2008, que se dio, que se dieron las soluciones, fueron soluciones de austeridad y que generó el impulso y el aumento de nacionalpopulismo y el eurocestisismo. Y yo creo que Europa vuelve a ser Europa, los ciudadanos europeos pueden reencontrarse con Europa y ahora yo creo que Europa quiere jugar un papel importante en lo que es la geopolítica. ¿Qué opinión tienes sobre la nueva propuesta de la Comisión Europea sobre asilo y refugiados? Otro de los grandísimos temas que Europa tiene que acometer en esta década, que es el tema de la inmigración. Bueno, pues esa es la gran propuesta que se sustituye a la cura anterior de 2008. Y de verdad lo que debería de traer aquí es que no se puede pedir una responsabilidad a los países de primera línea, que es obligatoria y además es permanente, y el resto de los países puede asumir una responsabilidad solidaria, pero a dos que voluntaria. Yo creo que, por eso es lógico que los países mediterráneos, España, Italia, Grecia, Albania, pues allá, pues, siempre hayan puesto en los puntos del aire diciendo que esto es un tema de solidaridad. Y yo creo que además esto es una gran oportunidad, porque junto al Fondo de Reconstrucción y la crisis económica y social que ha traído la pandemia, yo creo que el gran pacto de inmigración es el gran, yo creo que el gran, uno de los que es el principio. Solamente, fíjese que en el ámbito, por ejemplo, tiene mucho revertido con que tiene el control fronterizo y las políticas migratorias, en ocasión los argumentos en el reino unido para llevar a cabo el Brexit, o sencillamente en el aumento del nacional populismo, como bien sabemos, por el siglo pasado, en los populismos de izquierda o de derecha, en los que nos llevan a la reunión, nos llevan a la tragedia. Entonces, yo creo que primero que hay que desdramatizar el asunto. Yo creo que la migración ha existido siempre. Ha sido una constante a lo largo de la humanidad y en la Unión Europea, y es parte de nuestra riqueza y también de nuestra diversidad. Y por todo tenemos que ver esto en primer lugar como la dignidad de las personas y parte fundamental de los derechos humanos, que forman parte esencial de lo que somos en Europa. Y por lo tanto, eso yo creo que debe ser la primera piedra. Después, en segundo lugar, yo creo que hay que buscar darle una mayor solidaridad hacia los países en primera línea de acogida. Creo que hay que reforzar los causas de la inmigración legal fundamental. Europa necesita de mano de obra y necesitamos que vengan y revitalicen nuestra economía, más ahora con los fondos de reconstrucción, los fondos de recuperación. Y tenemos que reforzar financieramente la política exterior hacia los estados de víctima y de tránsito, especialmente en lo que es África del Norte y Sub-Saharien. Por lo tanto, ese es el gran debate que tenemos. Y ese es el gran debate que tenemos. Por lo tanto, que es gestionar en común, sin denunciar lo que son nuestros valores, lo que es la gran crisis que existe en Europa después de un antes y un después que se produjo en 2015 con la gran crisis de los refugiados y de la inmigración económica irregular. Senador, España está viviendo ahora una ola de inmigración, concretamente en Canarias, procedente de Marruecos, y el gobierno español está intentando agilizar el diálogo con el gobierno marroquí. ¿Es usted optimista en cuanto a que esta crisis se pueda canalizar adecuadamente en el corto plazo? Sí, yo creo que España no está haciendo bien. Yo creo que España está en el centro ahora del debate de la tema de inmigración. Ha sido quizás la que ha liderado todo el resto de los países mediterráneos en lo que puede ser, ponerlo en foco sobre los que no podemos llegar a un acuerdo sobre inmigración ni asilo, que sencillamente yo creo que no da respuesta ni a presente ni a futuro de lo que ocurre con esta realidad, que va a seguir siendo. Y por tanto, es algo que tenemos que solventar directamente nosotros, como principales hay receptores de inmigrantes y regulares actualmente, pero también es un problema de Europa. Eso no es un problema, solamente de la solidaridad europea, y espero que igual que se ha hecho con las resistencias iniciales que hubo al fondo de reconstrucción, pues exactamente ahí lleguemos a un acuerdo, de todos formamos parte, de la solución y no del problema. Yo estoy seguro, siempre las magníficas relaciones que han existido entre Marruecos y España, que lógicamente llegaremos a acuerdos también, para que faciliten también a esos países de origen que tengan un desarrollo económico y social que permita que las personas no tengan que lanzarse al mar a una aventura, muchas veces que queda en la mayoría de la tragedia. ¿Cree usted que el veto de Hungría y de Polonia en estos momentos a las ayudas europeas pueden suponer un retraso sustancial en la llegada de esos fondos tan necesarios a España? Y sobre todo, ¿hasta qué punto tenemos que entrar a negociar derechos y libertades, entre comillas, versus ayudas económicas? Pues parece una contradicción, ¿no?, que precisamente los países más vigilados por el Consejo de Europa, porque están incumpliendo derechos fundamentales, aprovechando también el periodo de emergencia producido por la pandemia, sean precisamente los que pongan, ¿no?, los peros a lo que son los fondos de reconstrucción y de recuperación, pasamos a demás, y que quieren seguir, ellos entienden que deben seguir poniendo peros a lo que son esos principios y valores básicos de la Unión Europea. Porque es verdad, y tenemos que seguir insistiendo, que los fondos de reconstrucción solo pueden llegar a esos países que cumplen con el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Y es lógico, estaremos construyendo una Europa que no tiene nada que ver con lo que representamos y queremos representarnos como actores globales. Pero yo espero que no se llegue al veto, porque hay otros instrumentos fácilmente que pueden acompañar a esos países si no están de acuerdo con alguna de las decisiones que tomamos, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y de ahí es donde deben de acudir. Y espero que, obviamente, nos permitamos que estos dos países sean precisamente los que pongan los peros al reparto y la distribución de los fondos tan necesarios, ¿verdad?, para la reconstrucción económica y social. Una última cuestión, senador. ¿Qué espera usted de la administración Biden y de la reconstrucción de la relación transatlántica a partir de enero, cuando ocupe el nuevo inquilino de la Casa Blanca y empiecen las nuevas relaciones con la Unión Europea? Bueno, yo creo bastante en el tema que plantea Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no?, que América ha vuelto, el multilateralismo ha vuelto, la diplomacia ha vuelto. Joe Biden es un actual presidente, recién elegido presidente de los Estados Unidos, es una persona que conoce muy bien lo que es la administración norteamericana, siendo vicepresidente en la administración de Obama, y por lo tanto en eso se ha llamado el poder blando, ¿no?, el poder del diálogo, de los consensos y de los acuerdos. Y se van a retomar por la agenda que se quedó atrás con Donald Trump, ¿no? Yo creo que el multilateralismo, por supuesto, lo que son los acuerdos de París en cuanto al cambio climático, la reconstrucción de los derechos humanos, Estado y el Estado de Derecho, como es que se entran en las políticas de relación con otros países, hay que recuperar inmediatamente lo que es la relación con la otra gran potencia que es China, llegar a acuerdos sobre el tema del acuerdo nuclear con Irán, fundamental ahora mismo también, que se había roto por parte de la administración central, y sobre todo las relaciones con la Unión Europea. Yo creo que nosotros volvemos a ser aliados. Recordar aquí que el propio Donald Trump decía que los países de la Unión Europea habían dejado de ser aliados para convertirse en clientes, ¿no? Donald Trump fue el gran animador del Brexit, de los líderes autócratas en el mundo, y por lo tanto de un populismo malentendido. Creo que volvemos. Pero además yo creo que la administración trae en cuanto a todo el gallo que le ha hecho a las relaciones internacionales, a la cooperación internacional y al multilateralismo, yo creo que ha hecho algo positivo en Europa. Europa ha entendido que quiere ser actor global autónomo, que quiere jugar en el mundo también con autonomía, en seguridad y en defensa, y que quiere hacerlo. Eso nos ha permitido ahora recuperar la confianza con Estados Unidos en la administración Biden, por supuesto, pero tener una cierta mayor autonomía porque luego también Europa tiene que juzgar su papel y tiene que portar lo que son nuestros valores y principios fundamentales, que son lo que, de verdad, es lo que es el mío, o es lo que nos designa y lo que nos define a los europeos en el ámbito internacional. Muchísimas gracias por participar en la entrevista de Canal Europa y mucho ánimo y mucha suerte en su trabajo en el Senado Español y en el Consejo Europa. Muchísimas gracias. Encantado de compartir con vosotros. Gracias. Gracias.